ah y la canilla y la canilla no se puede ir y me está en la mano ya te tocaba marionete ni pedo ni pedo y ya que terminamos aquí finaliza el video mira el gordo oye ay la pura espalda me pegó loco qué tal mi gente pues bienvenidos a un nuevo video el video que están viendo el día de hoy pues se va a tratar pues vamos a ir a para el dique y vamos a empezar ya te lo vimos 5 de la mañana pero pues vamos a jugar un tirito blanco vamos a agarrar por un rato y pues nos quedamos con el riflón del case y vinimos a llenarle aquí gas para jugar ahorita un poquito medio extremo vamos a jugar la botellita y al que le toque voy a ir por el rifle y nosotros vamos a ir corriendo yo no voy a grabar a ellos este va a salir los vergas entonces así que la comidita señor pero ahorita el aire está a todo lo que está recién lleno y tú van a salir muy buenos los chingados así que quédense en el video vamos a comprar una comidita mejor le va a dar polla recogimos una pizza es loco no seas cochino y fue la chingada este pleco es cochino ya recogí una pizza casera algo bien ensérensele a la gente bien loco le voy a mostrar todo el de mano así que vamos a comer un pollito todo algo bien así que ya vamos para el dique el que si ya nos está esperando allá ahí vamos a llegarle este tipo de todo está emplumado yo creo yo creo que están matando al pollo pero tengo un hambre en la chingada así que vámonos plebada pues ya vamos aquí llegando al diquezón aquí donde vamos a hacer nuestro diquezón no 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 venimos entrando para acá para la entrada el diquezón le muestra que llegamos a llegar venimos entrando aquí al dique donde vamos a hacer la botanita ya entramos todo aquí en Chukivinay la pinzita la pinzita la pinzita casera pura cajeta la pinzita casera la pinzita casera aquí yo te voy a mostrar el diquezón donde vamos a jugar ahorita el tiro al blanco ahí viene el casey en otro carro les voy a mostrar las topitas y deciden vamos a jugar a los bochazos nos parece que nos pasó un catorce suburbón en la guardia nacional con los dos lados y con la chingada hombre el casey pasó como a 180 pasó como a 400 no le gustó oye no le puede bajar cambio a la vestecita a la vestecita esta porque el caliente se cachondeó y la vestecita y uno de este cuidado suje el calcio y y y y y y y y y las y y y y y y y y y espaldas pues chingada madre a ver si no alcanza este parquecito gordo plebada pues aquí no parqueamos por un ladito el dique allá en aquel vasito va a ser el tiro al blanco ahorita vamos a tirar primero con un reflejo mendoza el mario mario va a hacerlo por aquí de como comunista como no vamos a poner aquí era mario dice que no man postura de amarillo y así tú vas a agarrar a correrle para calar le vamos a calar le vamos a hacer un tiro le va pues con este rifleto deportivo aclarando es un rifle por cuando 25 de balines y se les dice copitas de copitas pues así de una bola de años y pues aquí están en el refleto de primero vamos a hacer un cáliz a ver quién le pega primero al vasito que tenemos allá el que se les perdió en la novena sola militar o que es tu gordo con el sombrerito este con que no lo quieran rafaguear como ahorita en el otro vídeo luego como le sufrí yo anduve corriendo por todos lados a ver gordo a ver gordo a este mira chiquito para una bus y no ve mira mi rey la cosquita lo colocó el tercer piso la jodía pues el primero en concursar el primero que vamos a jugar este es un poquito el tiro al blanco vamos a el casey el viejo viene bien caliente fuego echarnos a todos echar una camioneta por viejo quiere el loco loco cuidado cuidado con el avión el primero ya está el punto pero vamos a ver si le pega el viejo no le pegó cerca a la mariana la mariana dice que no hay ventaja para eso a tirar no hay nada a pegar el barrio y si va a ser pero vieron 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 cargalo 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 hijo cargalo hijo ida mi posición favorita era copeta quebrada a ver gordo con este le pego yo de aquí segurísimo como como cuando vas a cargar a ver gordo que no soy de armas no soy violento vamos a ver el guardito como lo hace y le pega a ver qué niño que no sé cazador a ver gordito y la patrulla se mira bien vela y cortado en esa con la puerta puerta abierta parece que tuvo un combate de guardo así por aquí como como la puse como tiempo que ahorita a ver por atrás la oreja yo que cerca cerca la bala ahora sí va la mariana está mariana no más porque sabe que le va a pegar pero él tiene más experiencia tiene más experiencia porque ahorita corrí para allá y tú ya te la sabe yo no estoy con mi tío cazando venado a ver vamos a ver si la mariana le pega yo no he dicho nada porque no estoy seguro mira gordo se puso dos pasos para adelante fíjate 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 se estrena las cosas a ver la mariana a ver mario este ya se lo había pegado los tres se los he pegado yo y esto es el que le pega yo me he presumido voy para otro nuevo otro vaso nuevo ya unos chavalones a tomarse fotos con nosotros el crazy va a ser dice que se calentó dice que le quepa la botella que ella vamos a ver si le da uy cerca el anduno ahí está ya mira que dice y jálate ya hey hey cálmate tú mira mira el gordo le pegó a la botella hijo de la chingada ahora sí ya pusieron un platito nuevo eso está sin estrenada está no voy a decir vamos a ver si le pegan segundo es el segundo round es el segundo round plebada el primero no lo ganó el mario iba el que esto otra vez uy nada a un lado mierga loco va el gordo el gordo se mira que le tira con una bazooka no le pega ya no tiene tiro ya no tiene tiro puérdalo para darle diablos gordo a ver este tiene tiro está hasta abastecido está hasta abastecido a ver ahí fue la chingada espantaste aguanta ahorita nos vamos a la foto para que viene en acción para que vean un rato el gordito Siqueiro a ver vamos a ver si le pega nada gordo tiene la mira movida Dumbledore a domar no se enoja el viejo quien viene cuando me trae mi papá va el urteadro ahora si va la mariana a la cachonda dice que ella si le va a pegar vamos a ver si es cierto loco aquí se va a saber no le pegaste loco no le pegaste no le pegaste a ver que si tírale con esa chingadera a ver si con esa la vamos a pegar loco porque con este no valemos madre pues llegó el pollito vamos a echarle el chingazo al pollito este mario es tramposísimo ya se quiere poner no es permitido no es permitido no si así pues yo hasta arriba del carro y lo voy a dar en primero cuando me toque a mi me vale verga si ustedes dicen sin playera jugamos mira que robé no amiguitos dios aquí en la cabeza te voy a apuntar para que te quite no era ahora si vamos a empezar con el reto pues vamos a jugar a la botellita ay como antes como antes es que fuera una botellita besito ahora besito es pura de prenda mira que tengo que el setín ya corta un ojo a la botellita y el que le toque pues los demás van a salir corriendo el otro es por el rifle y nos va a empezar a tirar vamos a tener de a una no, pero tenemos de aquí para enfrente para correr vamos a manejar el carro aquí en este árbol pasando ese árbol ya no puedes tirarle pasando el árbol aquí ya no puedes tirarle este ya no tiene de aquí a allá es un vergal la neta que sí tiene mucho tiene mucho y nomás son tres tiros mira el mario mira el mario a ver ay chiquito que todo eh entonces mira chingado pongo esponja en la cabeza están a tirar porque te quite loco no, porque voy corriendo así como tortuga vamos a ver si es cierto arpa de fierro pone el carro para allá gordo le va a dar pues aquí vamos a poner el rifle de gocha aquí vamos a jugar nosotros y si nadie le toque que nos va a tirar va a llegar por el rifle aquí y pum 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 van a ir para acá y de aquí nos va a apuntar para allá la verga pasando el arbolito ese ya no nos puede rajar va a ser un polvaderón de la verga correr ahorita ya están los tres tiros tres tiros cinco le metí son tres son cinco tiros nomás los que vamos a tirar gordo gordo ay verga déjate de gotada déjate de gotada yo me vine preparado yo me vine preparado yo también bríndate bríndate van a empezar los chingados sus plebadas está aquí en su seguridad ahí está mira listo el plebada pues aquí va el primer cali ahorita vamos a hacer la simulación aquí ya se en rigor bueno mario ponte para acá ay yo no voy a correr ahí va él va a tocar el que le toque la punta es el que va a agarrar el rifle sí el rifle ya está sin cantar ya está sin cantar ya madre a ver a ver a ver a ver es que ahí tienes que ir tu loco no tiró no hay pedo pues falló falló le falló el mario ni modo a mí no me falló falló el rifle a todos no pudo haber pasado a la segunda espérate pero por qué te pones para allá hombre porque Kevin no me deja correr pues chinga loco ay 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 chinga loco mira a ver se llevaba tú pues el ruido pues es que ahí tienes que ir tu loco mira de la mitad para acá del mío de la mitad para allá para eh jajaja jaja no le puso tiro güey mira eh no le puso tiro a esa verga jajaja 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 te la quitaste verga jajaja quítala la verga gordo no 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 ya está aumentado dale dale adelante güey toman Todos me van a tirar a mí, a tres chalecos, el verguera. Todos me van a chacalar a mí, dale, dale. No, espérate, ¿qué dice? Está descansando. No, no, aquí no hay descanso, es como aquel vato. Abre, abre, abre. ¿Aquí no ha tocado a nadie? No, ¿ahí a nadie? Ahí está que corres, culón. Ahí está que corres, una, dos, tres. Abre, espérate, espérate. Pues es que es como el que toque. Ahí, güey, está marcando aquí el plástico. Oye, ahí va, vete. Aquí anda. ¿Miren? No, güey. Es el cuarto. Ah, es el cuarto intento, tres han fallado. Yo creo que voy a hacer el último porque la patita que me da señal. Abre, abre, abre. No, pues eran dos, pues. No, no, no. ¿Tiro aire, no? Sí. No, 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 no. Pues no la reventó, va. ¿No te dolió? Hombre, perro, somos muy delos más culeros. Ah. Es que agarra en chambla. Sí, es que le hace el aire, güey. Es que no está ahí, pues. No. Los dos que le pegué, les tire. Le pegué. ¿Lo que lo viste y yo trabajo? Se me lo lanzó a la playera y me quedó todo Mira, y nomás quise tirar dos tiros, eh ¿Cuánto le metiste, Mario? Este no sé cuánto traía yo ¿Te pegué la sudadera, gordo? No, pues se me dolió A ver, gordo, ¿cuánto pegó? A ver Aquí, aquí fue A ver, me puedo ahorita en la pierna Y te pegué otro nero como en el talón ¿Te lo acomodaste o qué? ¿Pero qué le vas a hacer? ¿Cómo va, gordo? ¿Qué chamarra? ¿Pero qué te dijiste? ¿Qué casualidad que a mí nomás me tiró? Mira, son bien babosos Los tres iban pegaditos a estirar al medio ¿Por eso me abrí? Iban los tres así pegaditos Los tres iban Dale por todo Estamos bien casados Ojalá nunca me toques tirarles ¿Cuántas son? ¿De qué? ¿Que le toque? ¿Que le toque? ¿Tiene una cada quien? Sí, sí Tirando Tirando Ahí está, así el otro uno Vamos a cometer ¿Dónde está el barrio? Ya no te damos el barrio Jeje Iba a correr un fallaño a este güey Uy, a mi barrio Ay 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 Está ahí en la escuadra, güey. Me estrella con las batallas. Siempre le va a tocar el chai, güey. Me acabo de trobar, güey. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No va a dar esa madre! ¡Por ahí no se va para allá! ¡Ay, lindos! ¡Qué bonito va a tronar esta pareja! ¡Ay, lindos! ¡Comenzalo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vamos a poner el loguito de marido? ¡Ah, ahora ya estoy tirando! ¡Sí, güey! ¿La tirada era de aquí o de dónde? ¡No, de allá! ¿De dónde era? ¡De allá! ¡Ah, bueno! Ustedes dicen. Como si no me fuera a tocar a mi, que me tiren. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De aquí, el árbol! ¡Se fueron de paso, güey! ¡No, te vamos a tirar el árbol! ¡Aquí está el árbol! ¡Está bien lejos! ¡Aquí no va a llegar, güey! ¡Está muy bien, no! ¡Llega! ¡Aquí está el árbol! ¡Ven! ¡Vale, pues! ¡Lloran como si ellos no fueran a tirar! ¡Sí, mon! ¡Como quieran! ¡Como quieran! ¡Pegados, pudimos, plugins! ¡Pegados, que juego, pegados! ¡Le puedo tirar una cada uno! ¡Ah, bien! ¡No, despegadame! ¡No, pero no me pegues! ¡No! ¡Pegados, mi joven! ¡Pegados! ¡Pegados! ¡Pónganse pegados! ¡Pegados los tres! ¡Pegaditos los tres! ¡Jaja! ¡Yo también me voy a poner! ¡Arri! ¡Pegados, pegados! ¡Como si se quisieran mucho! como si se quisieran mucho la segunda se la tiré al mario y la tercera al gordo como que la ultima no tiraba? y la tercera al gordo va el gordo va el gordo le vamos a dar vueltas se te toca el mismo no es mi culpa yo voy a donde estas tu ahora si va el segundo no se va el gordo 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 mira yo les tiro derechito en el medio de la espalda y salen para abajo y salen para arriba no se va el gordo 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 pero pasaron rozando yo voy aqui no se va el gordo ah mas me voy a tocar no vale no vale otra vez otra vez ¡Qué bueno, hombre! ¡Ay, qué puta madre! ¡Dijo de ese pingado! Fíjate lo que estamos haciendo... ¡Arren! ¡Báñate! ¡Eh! ¡Báñate! ¡Te agredió verbalmente! ¡Tira los tres a él! ¡Tira los tres a él! ¡No te agredió! 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 ¡Ya, ya! ¡Se caa! ¡No te agredió! ¡No te agredió! ¡Este Kevin Blas nos ha fusilado a lo verga! Yo voy a darme muerto ahora, otra vez voy a darme muerto yo Dale pues dale Yo voy a darme muerto yo Yo me voy aquí ahora El gordo va acá y el hortado va acá Empanado ahora sí, pues que mono Oh, que buena verga, ahora sí me tocó el mirajal, lindo, agárrense Echale un cartón que echaba hilo con el que vivía Más suerte, la suerte Tiene que estar derecho, derecho, ahí está Suerte, más suerte, la suerte No hay más cartón, gordo Este está aquí de su lado Sí, pero me gusta derechito, ven Señorones, los quiero mucho Ay, ya Se salió, no valió, se salió Vete la gordo, vete la gordo, vete la gordo Abra el que chingado y va a darme para allá, loco Ahora toca la mía, pues ya Ya te tocó esa, ya se acabó, no? Sí, sí, está bien, no me hagas la gordo, le voy a traer como 15 tiros El 15 se chacaleó contigo, güey No, no me hagas la gordo No le suelte, le tiro Ahí viene este güey, es el carbón Ahí va ¿Tú dices cuándo va a tirar? Listo A las 3 1, 2, 3 Le fallé a uno, lo voy a pegar Le fallé a uno Limpiecito ese, limpiecito Rutina, rutina, rutina ¿Qué hubo? Porque le cuente que damos la guantecita y le tocaste No, hombre, no me asustes lo que me hagas la culpa Mira, no te puede decir invicto, señor Ay, sí, 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 sí Pero ponen la pata, ponen la pata, ponen la pata, ponen la pata En la canilla, en la canilla, en la canilla Es la canilla No se puede ir invicto, no más No te tocaba el marionete, no te tocaba, ni pedo, ni pedo ¿Ya que terminamos? No, pues aquí finaliza el video Mira nomás el gordo a la pura espalda me pegó loco a la pura espalda a la pura espalda a mariana y no empleo alertado 1 2 y 3 y otros que trae acá en las piernas aquí no 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 me tocaron el día de ahora me tocó cuando el vídeo de que hay como 5 ahorita como 4 verdad que me arremató con uno hijo es algo hasta el vídeo la neta muy cansado pero ponente muy divertido pero les ha gustado mucho próximamente más vídeos con el apartito ese semana que en los pantalones estamos al chingazo plavada y saludos pero vamos a hacer algo como yo me manche con todos me voy a poner allá y le voy a hacer que metí en una cada quien de aquí en este cartón antes que nada porque tú no pediste nada a domicilio de corazón refiero ahora sí como nos tiró a ver a ver el gordo de mariana a ver la mariana se va a posicionar a la cochiladita a ver es parado parado mario para la mamá y el barrio así que el barrio no la cabeza no la cabeza no no tiró ay en la mierda se lo dio es el chacalión le tengo el mario me toca a mí